El Espíritu de su Hijo El Espíritu de su Hijo Oh Santa Trinidad Porque ustedes son hijos Dios infundió en sus corazones El Espíritu de su Hijo Que clama Abba Padre El Padre es fuente de verdad El Hijo es la verdad El Espíritu Santo es también verdad Oh Santa Trinidad Porque ustedes son hijos Dios infundió en sus corazones El Espíritu de su Hijo Que clama Abba Padre A Ti el honor y el imperio A Ti el poder y la gloria A Ti las alabanzas Por los siglos Por los siglos Oh Santa Trinidad Porque ustedes son hijos Porque ustedes son hijos Dios infundió en sus corazones El Espíritu de su Hijo El Espíritu de su Hijo Que clama Abba Padre 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 en tu gracia y ternura Danos ser hijos en tu Hijo Y en el Espíritu Santo Ser hermanos Oh Santa Trinidad Oh Santa Trinidad Oh Santa Trinidad Porque ustedes son hijos Dios infundió en sus corazones El Espíritu de su Hijo Que clama Abba Padre Abba Padre Padre ¡Gracias!